qué tal amigos en el vídeo de hoy aprenderán a instalar android en su ordenador si usted tiene una pc viejita que no funciona o que no sirve le puede instalar un sistema operativo de android por medio de una memoria usb o de lo contrario si tiene una pc que funciona como en mi caso que tengo una pc con windows 11 y funciona normalmente le podemos instalar android para que trabaje con windows y el sistema operativo de android a la vez lo que quiero decir es que cada vez que iniciemos windows él nos va a dar dos opciones si iniciamos el sistema operativo de windows o de lo contrario si iniciamos con el sistema operativo de android ahora pasaremos a ver lo que son los requisitos como primer requisito es contar con un pen tray o una memoria usb de 8 gb los demás requisitos es obtener estos programitas que es muy necesario para que instalemos el sistema operativo el programa que más pesa es el de prime os que sería el sistema operativo de android éste llega a pesar de 1.2 gb a 1.3 gb mientras que los otros no pesan prácticamente nada ya que se descargan en cuestión de segundos ahora sí empecemos lo primero será ingresar a nuestro navegador preferido en mi caso tengo google chrome y desde allí vamos a digitar el nombre de prime os que sería el sistema operativo de android vamos a ubicar la página oficial que sería www.primeos.in lo vamos a dar clic allí nos llevará a la página oficial donde vamos a ver aquí donde dice download o descargar aquí vamos a seleccionar x86 o x86 y para seleccionar la versión de prime os debemos tener muy en cuenta esta información se dice que la versión mainline es soportado para equipos de 64 bits a partir del 2014 es decir fabricados desde el 2014 en adelante también tenemos la versión estándar que sería compatible para equipos de 64 bits y fabricados a partir del 2011 y por último tenemos la versión clásica que son para equipos antiguos de 32 bits y que son anteriores al 2011 para este caso voy a seleccionar la versión mainline ya que mi equipo es de 64 bits y y fue fabricado a partir del 2014 en selecciono mainline y aquí en tipo seleccionamos punto iso para poder montar la imagen a nuestra memoria usb una vez aquí esperamos unos segundos y el archivo comenzará a descargarse una vez terminado este proceso vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a digitar rufus luego ingresamos a la página oficial de rufus que este programita nos permite montar la imagen iso a nuestro pendrive o memoria usb como le quieran llamar para instalarlo en nuestro ordenador luego que se abra la página oficial les recomiendo que se descarguen la versión de rufus portable ya que no instalará ningún archivo adicional en nuestro ordenador por último vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a digitar group.win presionamos la tecla enter y nos va a salir las opciones de descarga yo voy a elegirlo desde esta página y dar clic allí y luego aquí le voy a dar en descargar se me había olvidado decirles que antes de proceder a descargar este programa debemos de desactivar el antivirus ya que con el antivirus activado no nos permite descargar y vamos a tener problemas en el momento de la descarga de este programita una vez hecho esto ya con los programitas acá listos para la instalación vamos a hacer lo siguiente voy a ingresar al explorador de archivos con la tecla de windows más e y como pueden ver tengo solamente una sola partición que sería el disco principal debemos crear otra partición para instalar el sistema operativo de android para esto le doy clic derecho aquí en esta parte y le doy aquí donde dice administrador de discos vamos a ingresar al administrador de discos una vez aquí vamos a darle clic derecho en la partición principal en este caso sería el disco local C y aquí vamos a bajarnos por acá y le vamos a dar clic donde dice reducir volumen mientras realizamos este proceso o se muestra el proceso para reducir el volumen voy a abrir la calculadora y hay que tener en cuenta que una giga contiene 1026 megabytes entonces lo que voy a hacer es multiplicar 1026 megabytes por una cantidad de 100 gigas que es lo que le quiero colocar a la partición que voy a crear en este momento le voy a dar acá igual y me dice que serían 100 2600 megas apenas se nos abre este cuadro vamos a colocarle en este espacio donde está en azul borramos esto y le colocamos 100 2600 megas que equivalen a 100 gigas y le damos clic en reducir tengan en cuenta que ustedes lo pueden hacer con 50 o 20 gigas la partición si es que así lo desean en mi caso le dejo 100 aquí se me abre el espacio que no se ha asignado aún que es de 100 gigas le voy a dar clic derecho y aquí le voy a decir nuevo volumen luego aquí vamos a darle el siguiente aquí siguiente ya que se automáticamente se va a anexar la cantidad de megas o gigas si desean aquí le colocan un nombre yo no le coloco nada y luego le voy a dar acá donde dice siguiente luego finalizar y listo en la parte de abajo me sale una información que se ha creado la partición de como podemos ver en el administrador de archivos se encuentra lo que es la memoria usb ya con la iso montada y ahorita les explico cómo se hace y la partición que he creado luego de esto vamos a abrir rufus con doble clic nos va a aparecer este mensaje le vamos a decir que sí y luego se nos abre esta ventana donde procederemos a montar la imagen iso vamos a ingresar la memoria si no la hemos ingresado y automáticamente la va a reconocer luego seleccionamos acá en la parte de abajo donde dice elección de arranque seleccionamos la última opción luego aquí en seleccionar vamos y buscamos la imagen iso que hemos descargado le damos clic doble clic o aquí le vamos a abrir una vez la hayamos seleccionado luego acá lo vamos a dejar en mbr aquí queda solamente una opción que sería bios o wifi le vamos tal como está y ya con todo esto hecho le vamos aquí donde dice empezar empezará a llenarse esta barra de color verde una vez terminado usted le van a dar clic en cerrar y listo ya solamente queda reiniciar nuestro ordenador para empezar con la instalación del sistema operativo de android por ahora voy a proceder a eliminar rufus ya que no se instaló ya que es portable y organizar el prime lo voy a guardar por acá ya que de pronto más adelante lo puedo necesitar para no dejar regueros acá en el escritorio voy a descomprimir de una vez está este programita voy a ver extraer aquí y solamente voy a dejar el setup listo en el escritorio para cuando instalemos el sistema operativo voy a borrar esto y listo ahora sólo queda reiniciar nuestro ordenador voy a proceder a grabar desde el celular ya que no me permite grabar la pantalla en mi caso le voy a dar en apagar para que el proceso sea más rápido cuando se reinicie nuestro ordenador en la parte inferior izquierda nos va a salir una información donde nos dice que con cuál tecla debemos presionar para ingresar a la bios en este caso ahí me sale que debo ingresar con la tecla escape o escape que se muestra acá en la parte inferior luego voy a presionar f9 para ingresar a las opciones de arranque a ustedes les podrá salir diferente ya que estas opciones o este menú puede salir en diferentes de diferentes maneras en diferentes marcas de computadores cuando ustedes lleguen en sus marcas van a seleccionar es la última opción que está marcada en este momento le dan a dar enter y luego van a seleccionar esta opción donde dice instalar prime os le vamos a dar clic automáticamente empezará el proceso de instalación luego nos lleva a este recuadro donde vamos a seleccionar la partición que creamos al principio del vídeo el mío se reconoce fácil porque está de 100 gigas que creen le vamos a dar en ok o sea enter en ok nos desplazamos hacia abajo y le decimos que vamos a formatearlo en FAT32 le damos ok o enter en ok y aquí nos dicen que si estamos seguros de formatear esta partición que se perderán los datos le damos en ok o yes aquí nos está preguntando que si deseamos instalar group el group es para cada vez que prendamos nuestra pc nos permita elegir cual sistema operativo iniciar si windows o android es decir que nos salen dos opciones y el cual nosotros podemos elegir con cual sistema operativo ingresar en nuestro ordenador vamos a seleccionar yes le damos enter y aquí me sale una notificación donde me dice que se encontraron datos de instalaciones anteriores que si deseo eliminarlos se encontraron datos de group ya que yo lo hice anteriormente en caso de que a ustedes no les salga esto no se preocupen que eso es normal luego le van a dar aquí que si que eliminar en caso tal que les salga esto y aquí nos está mostrando el proceso de instalación de prime os en la partición que creamos al principio del vídeo aquí nos está preguntando que si deseamos crear una imagen de disco para guardar todos los datos del usuario es decir que todo lo que hagamos dentro de android como descarga de aplicaciones configuración se guarden cada vez que iniciemos le vamos a dar aquí donde dice ok y aquí sería muy recomendado colocar una cantidad de 5 gigas en adelante para que nos permita descargar muchas aplicaciones sin que la aplicación se trabe o que nos pida de pronto almacenamiento yo le coloco 5130 megas que equivalen a 5 gigas pero si ustedes le pueden colocar más sería mucho mejor aquí se está creando la imagen del usuario esperamos a que termine este proceso y luego esperamos unos segundos a que se sincronice con nuestro disco o con el disco dice aquí y aquí le vamos a dar en ok o sea que vamos a iniciar prime os esperamos a que se inicie este proceso duró unos cuantos segundos acá aparece el logo de prime os luego vamos a pinchar este botón aquí vamos a colocar un nombre de usuario por ejemplo yo coloco mi nombre luego aquí en la parte de abajo nos dicen que coloquemos una zona horaria en este caso sería américa bogotá país colombia en mi caso que es donde resido y la ciudad pues colocamos si no aparece aquí colocamos una que sea cercana y le damos next luego aquí aceptamos los términos y empezará o se iniciará lo que sería el sistema operativo como tal o android como tal esperamos a que pasen estas imágenes y automáticamente nos va a llevar a la pantalla de android aquí encontramos todas las aplicaciones que se encuentran instaladas por defecto con darle clic sostenido las vamos a pasar a la pantalla si así lo deseamos también podemos encontrar acá en la parte derecha todo lo que sería lo del brillo volumen o todos los ajustes que se encuentran allí encontramos también aquí la parte de wifi que viene activado yo lo voy a iniciar voy a conectarme a una red wifi y posterior a esto voy a iniciar lo que sería la play store para descargar algunas aplicaciones para mostrarles cómo funciona también procederé a cambiar lo que es el idioma ya que está en inglés por acá vamos a buscar en la parte de abajo donde dice lenguaje vamos a presionar allí vamos a cuando dice ads lenguaje le damos en más y seleccionamos español le vamos a dar clic sostenido y le vamos a correr hacia arriba dejarlo de primero retrocedemos y vemos que automáticamente todo el menú aparece en español es decir se le cambió el idioma al sistema operativo de android ya con esto realizado procederemos a ver de pronto aquí vemos lo que sería el almacenamiento nos dice que hay 695 gigas de almacenamiento pero en sí son 100 sino que aquí nos muestra la cantidad del disco duro como tal voy a iniciar el play store voy a pausar un momentico y les muestro ya cuando haya ingresado los datos para abrir play store y como pueden ver en este momento ya ingresé a play store y voy a proceder a descargar algunas aplicaciones ya las he probado y funcionan correctamente lo que es el facebook el whatsapp funciona correctamente pero hay que escanearlo con el código QR y todo lo que tengamos los chats van a aparecer como si fuera el whatsapp web por decirlo así y como pueden ver mis estimados amigos aquí estoy instalando aplicaciones y corre mejor dicho a una velocidad buena ya que le he dejado 5 gigas y le colocara las 512 megas que me daba por defecto allí en la configuración se pondría muy lento y no me dejaría descargar más aplicaciones y me diría que la memoria está llena por eso decidí desinstalarlo y volverlo a instalar y traerles este video para ustedes ya aquí le coloqué 5 gigas y me deja descargar aplicaciones aquí podemos descargar cierta cantidad por eso es bueno dejar una cantidad de 15, 20 gigas o hasta más si se puede y con esta forma podemos tener más espacio para descargar aplicaciones en esta versión de Android que sería el Prime OS aquí tenemos todas las aplicaciones que hemos descargado y aquí ya procedemos si queremos ingresar con Windows le damos en reiniciar y automáticamente se empezará a reiniciar y nos va a llevar a la pantalla de Windows aquí no nos da la opción de ingresar con Windows o con Prime porque nos falta hacer una operación que es lo que voy a mostrar en este momento de la aplicación que dejamos o el programa que dejamos aquí voy a mostrarles aquí lo que es el explorador de archivos y quedaría algo así ya aquí quedaría instalado el Prime o el Android en esta partición que se creó ya aquí tenemos lo que es la memoria USB con la ISO montada ya voy a proceder a retirarla ya que no se va a necesitar ya quedó Windows en el equipo perdón Android y Windows en el equipo entonces no hay necesidad la memoria ya aquí lo que vamos a hacer es darle doble clic y abrir la aplicación o el programa que dejamos aquí el instalador que dejamos en el escritorio yo digo aquí que sí aquí le damos en aceptar esperamos a que abra bien este programita esto es para que nos en el momento del arranque cuando presentamos nuestro equipo nos dé las opciones de ingresar con Android o Windows aquí me muestra un error no sé por qué quiero decir bueno esperar que se se termine de instalar ustedes van haciendo todos los pasos donde yo le voy dando clic aquí se abre automáticamente este cuadro le vamos a dar clic aquí en este recuadro de abajo luego le damos clic acá también en la parte de abajo me sale nuevamente el error listo esperemos a que se abra automáticamente se abre esta pantalla donde nos va a mostrar los botones cuando arranca Windows vamos a darle clic en la parte de acá abajo donde está en amarillo y aquí nos aparece nomás el botón de Windows ya que se va a iniciar con Windows vamos a darle clic arriba en la parte donde está este cuadrito anaranjado y aquí vamos a seleccionar Android en la parte derecha si deseamos le cambiamos el nombre de la etiqueta o de lo contrario lo dejamos así yo lo voy a dejar así y acá en el apartado derecho vamos a darle clic y vamos a abrir lo que es el kernel aquí automáticamente detectó la partición de y me muestra automáticamente el kernel lo vamos a seleccionar y lo vamos a abrir luego en la parte de abajo le vamos a dar donde dice aplicar y ok aquí aquí ya se aparece lo que es la imagen de Windows del inicio le vamos a dar una flechita arriba para subirlo para que cada vez que inicie Windows podamos seleccionar nos quede cerquita para seleccionar entre Windows y Android hecho esto vamos a cerrar para proceder a reiniciar el equipo para ver cómo funciona voy a cerrar y listo mira aquí me salió un error me está diciendo que la fecha de mi firmware o firmware F es muy antigua que es de marzo del 2014 que por lo tanto puedo tener problemas para el inicio con GRU pues que vaya a que le diga que sí donde me van a mostrar una página para servicio de ayuda yo lo voy a omitir o sea que yo voy a poner al reiniciar mi equipo vamos a ver cómo que pasa voy a reiniciarlo ya que esta versión no lo he probado aquí vamos a presionar cualquiera de estas teclas que vayan con su ordenador F9 para llegar al menú de opciones de arranque y aquí efectivamente aparece el GRU bueno ya con esta opción yo puedo arrancar pero que hacer para que arranque directamente desde el GRU debemos de presionar F10 para ingresar a la configuración de la BIOS y allí buscar las opciones de arranque en mi caso yo lo tengo en español y aquí me dice que opciones de arranque y en la parte de abajo mira que no me aparece GRU ese es el problema el error que me muestro ahora un ratito entonces aquí me toca dejarlo así salir y no guardar los cambios ya que si a ustedes les sale el GRU aquí lo van a dejar de inicio o sea que arranque con GRU cambian el disco duro de arranque por el GRU a mi como no me aparece el GRU me toca dejarlo así voy a salir sin guardar los cambios ya que no tengo el GRU solamente me aparecen en las opciones de arranque más no aquí en la configuración del arranque como tal como inicio mira inicio y no me mostró las opciones voy a reiniciar nuevamente le doy escape o escape y me toca seleccionar F9 si a ustedes no les aparece o les sale igual que yo tienen que cada vez que inician el equipo presionen la tecla con la que van a ingresar a la BIOS y aquí van a darle enter al GRU donde dice GRU y automáticamente los va a traer a esta pantalla donde pueden seleccionar entre Windows o Android para trabajar en este sistema operativo en este ejemplo yo voy a ingresar nuevamente desde Android para ver si se borró lo que se hizo anteriormente por eso es que descargué las aplicaciones para probar si se almacenan o sea si quedó funcionando la imagen del usuario que creamos con 5 GB en el caso que yo creé con 5 GB para ver si se almacena toda esta información y la configuración basta con darle enter allí y automáticamente se empezará a iniciar el sistema operativo de Android donde nos va a llevar directamente a la pantalla que abandonamos hace un momento si a ustedes no les sale el GRU para el arranque ustedes tienen que hacerlo de esta manera que cada vez que inician su ordenador van a presionar por ejemplo en el caso Mioscale y seleccionan el sistema operativo con el cual desean arrancar si quieren arrancar directamente con Windows solamente prenden el ordenador y los va a llevar directamente a Windows pero si van a ingresar a Android van a buscar así como les hice ahorita Gracias.